Yo sentí en el final del sendero El llanto infinito de una mujer Que empuñaba el poema en sus manos Escritos por alguien que un día conoció Y era aquel habitante del mundo Del alma sensible que quiso tener Y del amor que le dejó imposible Al ver su vestido, su vida acabó Nadie sabe que tuvo la culpa Ella nunca le pudo entregar Lo que estaba pidiendo un poquito De cariño si fuera un instante Nadie quiso, pero no mereció al corazón Y hoy cantan versos solitarios Que nacen de un hombre Que se fue volando Otra las hechas de ilusiones Que no realizo ¿Y dónde está? En el cielo te ve Un amor Señaló tu vida ¿Dónde está? En el cielo te ve Un amor Señaló tu vida Mi familia El capitán David Hernández Hazme la plantita que me da Ay, 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 ay A los sanjuaneros que apoyaron a Juancho y a Dios A la tropilla sanjuanera Aquí hay uno de la tropilla No para aquí, queradón ¡Anda robando chá! Oye, Juan Felipe ¿Qué Rodrigo pasa? Aquí está el artista Que nos los deja tirados Vamos a hablar de la gente allá atrás Oye, Ingrasa ¡Canta de saboreto! ¡Uh! Yo encontré en el final del sendero Los sueños caídos de aquel corazón Que en su afán de encontrar ilusiones Sufrió mil engaños Tratando de amar Y ahora ella recuerda aquel hombre Que puso en sus manos aquella canción Yo no sé si es valiente o cobarde Yo no sé si es valiente o cobarde La fatal decisión de borrar Con su sangre las penas Que entretenía en sus manos Y ahora ella recuerda aquella canción Que en su afán de comenzar Y hoy cuentan Que en su afán de viewer Que tenía en sus manos La foto sagrada De aquella muchacha Los ojos bellos que nunca cantó ¿Y dónde está? En el cielo tal vez Un amor señalando pedal ¿Dónde está? En el cielo tal vez Un amor señalando pedal Oye gallo Fíjame algo gallo Fíjame, fíjame Oye Rodrigo Laza Iguacán Iguacán Oye... Oye Rodrigo Laza Iguacán Nadio Iguacán No No Está caro